A temprana hora de este jueves se registró un aparatoso accidente en donde un trailer se impactó con una bomba de combustible en una estación de servicio de la capital de Michoacán. Versiones de las autoridades señalan que el tractocamión estaba estacionado a varios metros del lugar en la entrada de una conocida planta embotelladora y atravesó los seis carriles del periférico sin ocasionar pérdidas humanas que lamentar. Lo curioso del caso es que según empleados de la refresquera, el chofer bajó del vehículo para ir al baño, dejando el motor encendido y no tuvo la precaución de utilizar el freno de mano. Por suerte se evitó una tragedia para los conductores que a diario transitan por el lugar y gracias a las nuevas tecnologías que la paraestatal utiliza en sus despachadores. Se activó el mecanismo de seguridad y no se derramó combustible. Para Coasar TV, César Hernández. Los últimos sucesos violentos en contra de las mujeres en Michoacán han disparado las alertas de las autoridades para crear programas de equidad e igualdad de género, otorgando más poder a la mujer como parte del núcleo social, reconoció el gobernador Silvano Orioles Conejo. El mandatario estatal señaló que se debe enfrentar la responsabilidad del gobierno en estos temas y no dejarlos como secundarios. Añadió que en su gestión se dará todo el apoyo a los sectores vulnerables de la sociedad. Para Coasar TV, César Hernández. Las movilizaciones de este día por parte de trabajadores de la educación y estudiantes de las normales son acciones para demandar pagos a administraciones pasadas, informó la secretaria de Educación en el Estado, Silvia Figueroa Zamudio. En el caso del CENTE son algunos rezagos en los pagos que vienen del 2013, 14, 15 y en el caso de la coordinadora pues es la movilización nacional que tienen. Al mediodía se retiraron los manifestantes dejando libre la circulación en la avenida Ventura Puente y se retiraron de la plaza comercial de La Huerta sin ningún acto de violencia y sin el saqueo de mercancías como en años anteriores. Para Coasar TV, César Hernández. Se atenderán las sanciones establecidas por la ley para aquellos maestros que tengan más de cuatro faltas sin importar lo que diga el sindicato. Para ello se está recabando la documentación necesaria para justificar el despido, aseveró Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Educación en Michoacán. Estamos en proceso de documentar las faltas de los docentes. Es un proceso delicado, largo, que tenemos que ser cuidadosos. La funcionaria señaló que tuvieron complicaciones para levantar las actas y se tuvo que acudir a personal externo. Informó que los docentes tendrán la oportunidad de justificar las inasistencias. Para Coasar TV, César Hernández. Uno de los sectores con mayor índice de discriminación en la población son las personas con discapacidad, en especial los niños. Por ello es necesario promover políticas públicas para su inclusión, manifestó el gobernador de Michoacán. Todos los municipios de 0 a 16 años, ningún niño con discapacidad se nos debe de quedar fuera del programa. Esto además incluye las becas. Aureoles Conejo apuntó que en la entidad se tienen identificados alrededor de 15 mil niños que tienen problemas de discapacidad y que sus familias no pueden sacarlos adelante. Para ellos habrá becas que oscilan entre los mil y mil trescientos pesos mensuales. Para Coasar TV, César Hernández.